¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué pasa, eh? ¡Feliz miércoles a todos! Vamos, que ya hemos vuelto, la... ¿Qué número es? La 11, ¿no? Programa número 11. Ya llevamos 11 semanas, vamos, emitiendo en directo un programa, pues nada, vamos, programa. El día que venimos aquí a comer, que nos juntamos Gaudí y yo, pues ya llevamos 11 días, 11 semanas. ¡Espectacular! Esto se llama, ¿cómo se llama, Gaudí? Cuando haces algo y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y no desistes. ¡Constancia! Esto se llama constancia, ¿eh? Constancia, eso, sí señor, Gaudí, que es que no encontraba la palabra, macho. Pues nada, aquí estamos, vaya semana, llevamos una semana, madre mía, vamos, llevo yo por lo menos, llevo una semana increíble. No para de entrarme proyectos, eventos, y no paran de venirme ideas, fíjate, hasta duermo poco y todo, porque no para de darle vueltas a la cabeza, y porque me vienen muchas ideas, y cuando te vienen muchas ideas, no puede uno ni dormir, ni dormir, pero todo ideas buenas, todo ideas buenas. Nada, aquí estamos, hoy vamos a hacer patatas con costilla, que no las voy a hacer yo, las va a hacer Gaudí hoy. Hoy me toca a mí. Hoy le voy a enseñar a hacer las patatas con costilla, como las hago yo, y aparte vamos a hacer un gallo San Martiño, o Pedro, o San Pedro, o lo que sea, yo lo voy a llamar un San Pedro, que es como las fiestas de X de Zamora, un gallo San Pedro, buenísimo, el de la huella, que me imagino que todos sabéis por qué se llama gallo San Pedro, ¿tú lo sabías? No, no, no. Porque tiene un punto, el pez, y dicen que es la huella de San Pedro, cuando lo fue a sacar, dejó la huella, y se llama gallo San Pedro. Pues vamos a hacer ese pescado, con una salsita de guindilla, que le vamos a preparar, y mantequilla, etc, etc, una salsita muy rica, y las costillas, buenísimas, las hemos traído adobadas, y como van adobadas, no vamos a utilizar cimientos rojos, solo vamos a utilizar el verde, verde, que te quiero, verde. ¿Todo bien por ahí? ¿Todo bien? ¿Está la gente por ahí? ¿Se me escucha bien? Estamos pendiente del chat ahí, a ver si se escucha todo bien. Voy a poner yo mi celular también, ahí, a ver si se nos oye todo bien. Bueno, me lo has dejado ya todo hecho, la patata cortada, la costilla casi que también. A ver, todo hecho no, dame ese cacharro, un momento, que lo vamos a poner aquí el móvil, aunque lo voy a poner en silencio, porque como que me fío más de esto aquí, que de la tablet esa. Sí, te lo he dejado más o menos todo, pero bueno, para que arranques, y mientras tú vas haciendo eso, yo te voy picando la cebolla, el pimiento, etc, etc, aunque te debería dejar a ti, porque así te cortas un dedo. Pero bueno, que no. Vamos a ver, vamos a ver, lo primero vamos a poner la lista, a ver si tenemos todo. Vale. Venga, dale tu caña ahí, me vas diciendo, y vamos sacando lo que nos vaya a hacer falta. ¿Puedes parar las patatas con costilla? Las costillas adobadas, las patatas chascadas. La zanahoria. Zanahoria, tenemos. Vale. Los pimientos verdes, la cebolla. Pimiento verde, una buena cebolla. El azafrán. Un poquito de azafrán que le vamos a echar, para que le dé el colorcito este amarillo rojizo. Ajo, perejil, tomate. Ajo, perejil, tomate fresco, como yo. Agua, sal y aceite. Aceite de oliva virgen extra, como yo. La sal la tenemos por aquí. Y le vamos a echar, ¿cómo no le vamos a echar eso? Una guindilla ojo de pájaro. También como yo. A ver, vamos a buscar la guindilla ojo de pájaro, y creo que con eso, Gaudí, lo tendríamos prácticamente todo. Y de esa manera, a ver dónde está la guindilla ojo de pájaro, hombre. Ayer estuvo haciendo, Andrea, limpieza por aquí. Y ahora estoy yo aquí, busca el que te busca. Aquí está. Y el laborel, bueno, no lo he puesto, pero solo lo hemos puesto. Hola Sandra, hola. Sandra, hoy va a hacer Gaudí las patatas. Pues nada, chavales, hoy preparamos patatas con costilla. Receta de toda la vida, pero bueno, yo la hago de una manera un poquito diferente, igual a la gente, porque no le he dicho alcohol. Pero bueno, que me vaya a Gaudí. Vamos al lío, Gaudí. Al lío. ¿Qué empezamos? Venga, lo primero. Calentamos. Lo primero, arrancamos la máquina de hacer comida. A ver, que tú eres siempre el que cocina. Esta, ¿no? Vale. Y le damos aquí. Y ahora echamos aceite de oliva virgen extra, como yo. Venga, un buen chorro. Cubrir todo, ¿no? A ti te he puesto el biberón porque tú me echas la garrafa entera. Ahí está. Ahí. Ya está. ¿Vale? Y ahora dejamos. Te caliente. ¿Eh? Te caliente y ahí marcamos la costilla. Y efectivamente, ahora esperamos que coja temperatura, las cosas hay que sellarlas y echamos la costilla. Vale. Un mandil para Chef Gaudí. También es verdad. No me quiero dejar ninguno, ¿eh? Se me ha olvidado, se me ha olvidado el cartelillo. Se me ha olvidado el cartelillo, Gaudí. Martelino, pan y vino. Ahí estamos. Jesús, Jesús sí que sabe cómo hago los amores flameados. Nos falta un mandil para Gaudí. Cabe una mar. Esto no puede ser. Un mandil para Gaudí me falta. Hubo un par de fines de semana en el oasis que me acuerdo que estaba con Jesús que decía... Sujeta esto un momento, Gaudí. Dame. ¿Qué le decía? Todos los gambones flameados que saquemos los hago yo. Ay, ¿dónde tiene pinzas este chico? Entiendo. No tiene pintas. Aquí, aquí. Ya estoy aquí, Gaudí. Te has sacado esto. Ya he volvido. Venga, echando las costillas. Marcamos las costillas. Toma. Y las vamos moviendo, ¿verdad? Bueno, en el momento de las caras, que se siguen bien. Vale. ¿Todas? ¿Eh? ¿Todas? Sí, todas, todas. Vale. No estoy poniéndolas ahí, que no se entren todas. Y luego ya dejando las... Otra tirada. Muy bien. Ahora. Mientras tanto, pondo el mandilito. No lo vayamos a manchar. Ahí está. Qué bien. Aquí, ¿qué es que te hace yo? Vale. Como en diez. Como en diez. Como en diez. Pues sí, pues sí. Nada, déjalo que se me dan... Marcando, oye. Bajamos un poquito el fuego. Vale. Y mientras tanto, voy a ir sacando la cebolla. Y ahora la picas tú, pero yo la tengo. A ver. Y bueno, que lo que os decía, que muchos proyectos, muchas cosas. De hecho, uno ya prácticamente lo tengo... Vamos, que llevo detrás de ello bastante tiempo y me lo están acabando de hacer. Ya os lo contaré, ya os lo contaré. Todo. Hasta que no lo tengáis. Ya os tengo todo cerrado, no os puedo contar nada, la verdad. Pero... Cuidado, eh. Cosas... Muy guapas. Y sobre todo cosas para hacer junto a vosotros, también. Que ya sabéis que a mí me gustan los jaleos. Y bueno, está quedando muy guapo. Tú Gaudí sabes de algo, porque Gaudí me ha acompañado prácticamente en casi todo. A casi todo. Y si sale todo bien... Ya sabes, ¿no? Está quedando espectacular. Ya estoy rematando ahí unos temas. Para sacar de ahí el producto. Como tiene que ser. Bueno, te he dicho que la ibas a picar tú. Yo la iba a picar. Bueno. ¿Por qué no metes las zanahorias? Prefiero picar, eh. Acábala picando del otro lado. Me voy a meter las zanahorias. A ver, lo que pongo yo para acá. Venga, pícala del otro lado también. Ahí estamos. Eso se llama... El corte ese... A ver, que me pongo el micro. El corte ese se llama en ronois. Ronois. ¿Vale? En francés. Pero vamos, que son daditos. Los otros son... Los dejamos a los franceses. Nada, yo voy pelando la zanahoria mientras tanto. Y si no se me cae media cebolla, mejor. Cuidado, macho. Sí, tranquilo. ¿Ya me las talís? ¿Sabes qué pasa? Que yo no le hago todo el corte, yo en casa. Le hago solo hasta... Claro. Imagínate. Le pongo solo hasta aquí. Claro, lo que te enseñan en los vídeos. Claro. Lo que te enseñan en los vídeos de internet, ¿verdad? Ahí estamos. En vez de hacer todo el corte hasta el final... Claro. Ah, vale. Eso nada, ¿no? Eso nada. Eso no sobra. Vete dándole una vuelta a la costilla. Es muy importante marcarla. Para que suelte el qué? La grasa. La esencia. Qué bobo es. Que no suelte la esencia. Ahí. Vamos a quitar solo un pimiento, ¿vale? Todo. He sacado dos para chulear. Le quitan lo blanco, ¿verdad? Le quitamos lo blanco, ¿para qué? Para que no amargue. Para que no amargue. Ahí estamos. Abrimos también el pimentico. Parece que no, ¿eh? Pero viéndote al final, acabas aprendiendo algo, ¿no? Hostia. Sí, pero hoy vas a flipar porque vas a decir, ostias, qué patatas con costilla más ricas he preparado. En un momentito. Y luego vas a querer hacerlo siempre. Luego te vas a llevar a una churria a casa y le vas a decir, hoy cocino yo. Pero hoy nada de cena. Hoy comida de cucharés. Hoy cucharés. Le sacas el vinito, guindilla no, porque luego pica el culo al cagar. Pero, bueno, la guindilla te la comes tú. Y nada, con un vinito, un plato de estos, ahora se hace un poquito, bueno, ahora hace un poquito más bueno. Pero cuando hago un poquito de frío, esto luego, un pinchito, y a dormirlo así está, a cucharita. Qué bueno. ¿Eh? Como Dios. Como tiene que ser. Esto lo dejamos así. Esto lo dejamos que se marque un poquito más. Pero estos cachos, quédanos un poquito más pequeños, por favor. Mientras tanto voy pelando yo algún ajo. Pocos, ¿eh? Voy a pelar pocos. ¿Por qué? ¿Por qué crees que voy a ponerle poca historia? Ni le voy a echar pimentón. Porque ya tiene mucha fuerza con el adobo. El adobo efectivamente ya trae demasiada fuerza. Sí señor. Cómo me tira el triple, ¿eh? No, no, bien, 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 bien. Está perfecto. Cómo veis a Gaudi, ¿eh? Yo lo veo bien, ¿eh? Yo lo veo bien. Me parece que veo pero cocino en casa. Después, sí, me veo lo típico, si quiero hacer algo, me veo un vídeo. Sí. Las típicas despegas que tiene su vida, las típicas cosas y tal. Si no, trate que esto, marcarlo por aquí. ¿Lo marco por todos los lados? Eh, sí. Vale. Márcalas bien. Y ahora, mira, ahora coges así con el cuchillo, apartas la cebolla, o bueno, apartas para este lado. Y ahora, cortas el pimiento en tiras y lo picas también, ¿vale? Vale. ¿Cuál es el pimiento? Sí. Vale. Sí, sí, sin ningún problema. A ver, voy a coger también unas hojitas de perejil. Tiras igual que esto, ¿no? ¿Eh? Igual que esto. Lo pico. Sí. Vale. Fíjalo. A ver, el perejil este que me ha sobrado aquí lo voy a guardar para luego para el gallo San Pedro. Lo voy a poner aquí. Sí, ya sé que os estáis fijando en el pan, en el vino y en el chorizo. Este chorizo es de la matanza de este año, eh. Ojo al dato. Vamos a bajar el fuego a esto. Ahí estamos. A ver, le quitamos unas hojas al perejil. Muy bien. Y luego, ¿qué vamos a sacar? ¿La costilla? Marcamos, ¿verdad? Sacamos la costilla. Metemos la verdura. Sí. La marcamos un poquito. Metemos el tomate, el azafrán, el tomate, ponemos la costilla encima, ponemos la patata, cubrimos con agua y a cocerlo. Lo echamos para ahí, así. Luego yo me pongo enseguida con el tema del gallo San Pedro. Y a tomar vientos, como quien dice. El gallo San Pedro, el pescadito de hoy. Vámonos, vámonos. Oye, por cierto, este fin de semana me voy a juntar con Echando Panza, no sé si lo conocéis, y con Charlitos Cook. Vamos a ir a Palencia y vamos a estar cocinando, vamos a pasar un fin de semana en una casa rural y tal, y de paso les voy a hacer un vídeo, pues nada, haciéndoles unas preguntillas, ya que me junto con ellos, pues oye, para que los conozcáis vosotros también un poquito más, les voy a hacer unas cuantas preguntillas, a ver si me dejáis ahí en los comentarios alguna pregunta que queréis que les haga, yo ya tengo tres fijas para los dos, que les voy a hacer, ya os enseñaré cuáles son en el vídeo, pero les voy a hacer otras cinco que me lancéis vosotros, voy a poner luego una cajetilla también de preguntas en el, en el Instagram, y nada, les voy a hacer un pequeño vídeo, con un pantulet, muy majos los dos, Echando Panza y tanto Echando Panza como Charlitos, eh, además eh, tipo de cocina que a mí me gusta, gente transparente luego, nada, muy bien. Yo cuando estoy solo Echando Panza, un rato, aquí en tu casa y, bah, majete. Sí. Y hago un vídeo si me he visto suyo y tal, en Instagram, que siempre me ha salido. Sí. La retiramos, ¿verdad? Retiramos eh, la costilla. Retiramos la costilla. Ya la tenemos marcada. Y tenemos ahí la esencia ahí que ha soltado, ¿ves cómo se ha puesto el aceitillo así? Sí, sí. Se ha puesto rojito. Rojo del adobe y después de la carne esta. Claro, el agarrado ese. Arriba. Eso es lo rico, eh. Venga, y ahora vamos metiendo el pimiento. Mira, esto lo coges así con el cuchillo. Me imagino que así. Ahí estamos. ¿Verdad? Metemos el pimiento, la cebolla y todo. La cebolla y todo. Vale. El ajo hay que machacarlo luego y picarlo, aparte. Muy bien. Se me hace raro estar aquí, la verdad, pero muy muy raro. Además me ha cogido desde sorpresa, porque no sabía nada. ¿Qué me lo has dicho ayer por la noche, a lo mejor? Qué bueno, te lo he dicho ayer por la mañana. No, me lo he dicho hasta mañana. Porque digo, me dijiste ayer por la noche y tal, patatas con costillas mañana para comer. Y he dicho, vale, puta madre, chaval. Y esto lo... Esto es puta pala. Es que acabaría de echar toda la cebolla. Lo primero. ¿Qué hacemos? ¿La tiramos en el resto? Hacemos una ensalada con cuatro cachos de cebolla. Ese también. Vale. No sé, pregunto. Sí, sí, sí. ¿Y esto lo movemos o no? ¿Eh? ¿Esto se mueve? Tú tranqui. Ándale un poco. Ah, vale. Oh, qué mal dedo. Ah, cabrón, sí. Nada, echamos aquí un poquito. Y ahora hay que echarle un poquito de sal, ¿para qué? Para que sude. Para que sude la cebolla. Venga, échale un poquito de sal. ¿Para la tienes? ¿Aquí? Vale. Algún dios no estoy acostumbrado. ¿Así o más? Eh, así. Un buen puñado. Ya está. Ya está. Porque luego tiene mucha fuerza la costilla. Y bueno, es mejor rectificar después. Aunque la patata suele quedar sosa y absorbe bastante sal y tal. Pero bueno, es lo que te digo. A lo mejor con el agua y tal queda un poquito... Sí. Vale. Ahora, el tomate. Le quitamos el rabo. Bueno, le quito yo el rabo. Lo cortas por la mitad y luego en cuadraditos también, ¿vale? ¿Y la zanahoria? En rodajas. Te acuerdo yo. Mientras tú haces lo del tomate, yo hago lo de la zanahoria. ¿Los dos? Los dos tomates, sí. ¿Y ahí? En cuadraditos. Ahora, te metes ahí. Te tiras un triple aquí. Ah, vale. Cuadraditos. Ahora ya estamos. Y el resto igual también. Joder, a ver, que se me cae la mitad de la zanahoria. A mí también. Ah, como quema, me cago en... ¿Eh? Que quema. De todas formas, tengo que afilar los cuchillos, porque llevo muchos llevarlos a afilar y los tengo que llevar ya a afilar. Venga. Ahora, echamos las dos zanahorias, van para adentro también. Hemos echado el pimiento verde y la cebolla, el ajo, ahora la zanahoria. Voy a coger una cuchara de madera. Déjame... A ver, ¿esto corta mejor? Algo. Venga, el boludo. Para remover un poquito ahí. Ahí estamos. Bueno, vamos bien. Bueno, aquí. ¿Qué? Corta mejor ese, ¿tú crees? Cortan todos igual de mal. Bastante mal. Esto lo digo yo. En todo caso, lo que voy a hacer... Una puntilla buena. A ver, más o menos está saliendo, ¿eh? Vamos a ver. Voy a afilarlos un poco. Esta verdura lo que hay que hacer ahora es que ablande un poco, ¿vale? Que ablande de allí. Claro, mira ahora. A ver. A ver. Mira ahora. Hostias. Un poquito. Cuidado el dedo, ¿eh? No me pongas nervioso. Cuidado el dedo. No me pongas nervioso que lo tengo. Y todo para adentro. No, no, lo reservamos un poco. ¿Todavía no? ¿Lo reservamos? Sí, porque primero hay que echarle el azafrán y luego el tomate. ¡Hala! Mira cómo me has puesto el suelo de cebolla. Ay, la madre del jordero. Me he tirado a media cebolla pa'l suelo. Este tío. Cago una mar. Ahora luego lo apartamos todo, ¿no? ¿Eh? Imagino. El de azafrán. Apartamos un poquito para echarle el azafrán en el medio. Que se preste un poco. Como ha dicho Jesús el otro día. Sí, sí, sí. Pues igual. Ahora el pimiento verde lo guardamos. Vamos. El ajo no, porque voy a pelar unos pocos para el gallo de San Pedro luego. Adelantamos trabajo. Y eso hasta que esté la cebolla un poco más embarcada. Sí, nada. Dejamos un poquito más. Vale. No te preocupes. Tenemos la patata. Tenemos la pastilla. Sí. Dejamos un poquito más. Voy a pelar los ajos. Vamos ahí, Gaudí, ¿eh? Es tu primer directo, tío. Pero vamos, que bien, ¿no? ¿Cuánta gente tenemos ahí? ¿Cuánta gente hay aquí? Mira, treinta gentes viéndonos hoy. Sí, señor. Jesús estaría orgulloso de nosotros, ¿eh? Jesús, viéndonos aquí cocinar a tope, claro. Por cierto, Jesús. 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 TRM. ¿Es el de siempre? El de siempre. ¿No? Sí, sí, sí. Dímelo. Que... 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 Para esto nuevo que... Que estoy haciendo. Voy a hacer una inauguración. Y tú eres uno de los invitados principales, ¿eh? Ya te iré diciendo. Tendrás que venir. Sí, señor. Ya que has estado en todos los directos. En todas las ediciones. Es un tío que hay que invitarlo. ¿Sí, no? Sí. Baja ahí, baja ahí. ¿A menos? Vale. Que nos rinde bien. Ahora la azafrán ya. Venga, la azafrán. ¿Dónde lo tienes? ¿Algún tienes? Aquí. Ahí. Échalo todo. ¿Todo? Todo. Todo al medio. Echamos el azafrán. Lo tostamos un poquito hasta que empiece a chirriar. Y luego ya envolvemos todo con la verdura, ¿vale? Vale. Para cortarle la cocción. Ahí estamos. En cuanto empiece a chirriar, ¿no? Sí. Muévelas un poquito en el aceitillo. Antes de que se nos queme, ¡zas! Empezamos a mover. Empezamos a moverlo. Eso es. Eso es. Pero lo has bajado mucho a lo mejor, ¿no? Ya, empiezo a moverlo. Ahí estamos y meto el tomate. Ya está, no te preocupes, ya no muevas más. Ya metemos el tomate. Gaudí. Va el tomate pa' dentro. Opa. Te voy a coger una espátula al final, pa' coger las cosas. Pero ya no, porque ya lo has echado prácticamente todo. A ver, te voy a quitar el perejil. Uy, cuidado, ¿eh? La virgen. La virgen. Pero está nervioso por el directo, más que nada. Sí, porque después yo puedo llegar... Bueno, sin más. Si no te mira nadie, seguro que lo haces más tranquilo, pero... Lo muevo. Estás en el directo... Estás en el directo y estoy presionado. Y me tienes a mí con los ojos encima... Lo muevo todo eso, ¿verdad? Sí. No lo tengo activado. Creo que tengo que... Con el tema de Twitch creo que tengo que emitir ocho veces mínimo al mes. Eh... No sé qué más. Ocho veces y no sé cuántas horas, por lo que sea. Y no sé cuántas horas. Cosas que de momento no las estoy haciendo. De momento solo estoy emitiendo al mes... ¿Cuántas? Cuatro veces. Cuatro veces al mes y a lo mejor dos horas al lado. Cada vez. Claro. Habría que hacer el doble o el triple. Tendría que hacer dos emisiones a la semana... No sé. Ya lo estuve mirando más o menos el otro día por encima, pero bueno. Que un rollo porque yo no tengo tanto tiempo. Porque... Bueno. Aunque podríamos hacerlo un día, un mes y tal. Pero nada. De momento no. De momento bueno. Tranquilos. Tranquilos. A lo mejor para abril. No. Pues sobre todo... Es que ahora va a venir el caldo. Va a venir el verano. Va a venir todos los eventos. Va a venir todas las historias. Y yo no tengo tanto tiempo. Eh... A lo mejor en invierno. Que está uno más tranquilo. Pues sí. Bueno. Te juntas ahí un par de días y tal. Y lo haces. Pero ahora que viene el buen tiempo no... No lo tengo pensado. Ponle directamente ahora la costilla por encima. Bueno. Cuando tengamos un poquito marcado el tema de... De la verdura. Le ponemos ya directamente la costilla por encima. Y que se cocine un poquito todo junto. ¿Vale? Ahí estamos. A ver, la podía en verdad haber... En vez de ir una a una, la podía haber volcado. Pero bueno. Efectivamente. Pero bueno. Así me... Me cuenta un minuto más para el video de YouTube. O no, Gaudí. Quedaba más bonito. Quedaba más bonito. Vale. No lo muevo, ¿no? No. Déjala ahí porque ahora lo que tenemos que hacer es que te muevas tú aquí. Y le tengo que sacar una tapadera. Y ahora cogemos... Le echamos... Le ponemos una hojita de laurel... Se nos ha olvidado la que un día ojo del pájaro. Le ponemos una hojita de laurel... Esta se la pongo yo. Te estás quedando con el tema. Sí, me estás quedando con el tema. Con todo. El próximo día, si quedas con la churri y te toca hacerlo, lo vas a hacer. Lo hago en todo. No me fastidies, que si estamos aquí haciendo esto es para que... Lo hago todo y te hago un tupper. Para que te quedes con el tema. Pues sí, si lo haces, quiero el tupper. Si estáis viendo este vídeo y os invito a Gaudí a comer, que avisarme, que yo quiero el tupper. Bueno, voy a venir, y sobre todo, exigirle estas patatas. Le metemos una guindilla, ojo de pájaro. Creo que le va a faltar. Como yo, para adentro. ¿Te parece bien? Me he dicho yo de eso. Y esto ahora. Quitamos esto. Ponemos la tapadera. ¿Lo podemos atrás? No, porque hasta que no le echemos agua, no lo ponemos para atrás. Y mientras tanto, no te preocupes, que voy preparando yo todos los cacharros, mientras se nos cocina. Ahora esto lo dejamos cocinar todo junto unos 15, 20 minutos. ¿Vale, Gaudí? Mientras tanto, voy a preparar lo del otro pescadito, para tenerlo todo aquí preparado. Y hacerlo en un momento, además. A ver. Vale. Vamos a necesitar para otro pescadito. ¿Te ayuda algo? No, ahora no. ¿Seguro? Ahora no, ahora vuelves. Ahora te hago volver. Mantequilla, por un lado. Vamos a necesitar un poquito de mantequilla. Vale. Anda Jorge haciendo pierna, dice uno. Anda, sí. ¿Cómo lo sabes Jorge, mi compañero de gimnasio? Porque lo están escribiendo en el chat ahí. ¿Ah, sí? Sí, no sé quién es. Pues damos un segundo. Ah, son dos compañeros míos del gimnasio, que siempre que entrenamos y tal, y me ha puesto ahora por la mañana, voy a ir a hacer pierna. O sea, que vaya yo por la tarde, dice. Sí. El perro que no me acompaña. Mira, vamos a meter aquí la mantequilla que vamos a necesitar para el siguiente plato. Vamos a necesitar mantequilla. Vamos a necesitar unas guindillas, unas piparras. Vamos a necesitar unos canónigos. Algo de pan. Vale. Sí, ya podía hacer un poquito de mantequilla. A ver, es una chorrada. Mantequilla casera no deja de ser, pues eso. Montar la nata hasta que se te corte, separas el suero de lo que es el suero, y se te queda la mantequilla. La escurres bien, y tienes mantequilla casera espectacular. Un día lo hacemos, mantequilla casera. Sí, señor. Vale, vamos a necesitar unos canónigos. Buenos días, Pepe. Canónigos, las guindillas que les vamos a quitar las pepitas. Vamos a ver. Estas guindillas son un espectáculo. Las compré ya el otro día, y ya me ha acabado el bote. Me chifla las guindillas así, señor. Bueno, es que con todo. Cuando se vea haciendo cabodillas, se va haciendo brazo. Dice, bueno, la mantequilla. Grande Jesús, tú sí que sabes. Vamos a ver. Las guindillas hay que quitarle la pipa. Vamos, la pipa. La semilla, vamos. A ver. Bueno, tiro aquí los desperdicios de momento. Así que las... Le quito el rabito, las abro por la mitad, y les elimino aquí todas las pepitas. ¿Vale? Lo voy echando por aquí. Ahí estamos. Se le quita más que nada porque igual amarga un poco, ¿sabes? El tema de las pepitas. A mí me gusta con pepitas. Yo me como las guindillas tal cual. Yo me como las guindillas siempre tal cual. Pero, bueno, para el pescado, para no darle ese amargor que tienen, pues las eliminamos y no contaminamos mucho el sabor del pescado. Y no contaminamos mucho el sabor del pescado. Va a llevar también un poquito de limón. Nunca he comido ese pescado. Es muy suave. Está muy rico. Es un pescado muy cotizado. De hecho, en navidades creo que se te meten 80 euros el kilo. Es una salvajada lo que vale el kilo de ese pescado. Pues lo hemos encontrado por 7,90. En el mercado de aquí de Abastos. Yo creo que en Galicia venden el pescado más caro que en Zamora. Solo por el viaje. Porque creo que primero lo llevan para Madrid y luego lo vuelven a llevar para Galicia. Desde Madrid. Como el Mercamadrid, es el punto... Es el punto siempre de donde se sale todo. De donde parte todo. Tengo esa sensación. Ahí estamos. Con esas guindillas. Nos vale. Vamos a utilizar también un poquito del vinagre de la guindilla, para el mejunje. Va a quedar bestial, bestial. Una pregunta. ¿Se puede comprar directamente a pescadores? ¿Ahí en Galicia? Sí. No tengo ni idea. Yo es que creo que sí que es legal, ¿no? No lo sé. No lo sé cómo va. No lo sé cómo va. No sé si hay gente que está de alta y va a pescar con caña, o cómo va el tema ese. La verdad es que no estoy muy puesto en el tema. Como estamos tan... Metidos. Eso viene de Madrid también. Todo va de Madrid. Sí, ya lo sé yo, ese tema. Cómo funciona. Lo que no sé es cómo funciona, si se le puede comprar directamente con los pescadores, o el pescado salvaje. Creo que también, pero claro, es como los que van a por las almejas y todo eso, o los percebes y todo ese tema. Yo creo que funcionan de esa manera. Es muy parecido el tema. En plan que tienen que estar de alta como en alguna historia. Porque si los cazan, si no, bueno, y tener permisos para pescar. Claro, igual de aquí, si vas al duero, a pescar tienes que tener el permiso. Permiso, el permiso, efectivo, elemental, el señor Watson. Tú fíjate cómo se va soltando la agüita, ¿te das cuenta? Mira, ven. Claro, 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 y que vaya cogiendo fuerza. Que vaya cogiendo fuerza, pero sobre todo con la tapadera puesta. Son muy buenas estas cazuelas por ese tema, porque se calientan también y te envuelven el calor, te mantienen la humedad dentro y se cocina muy bien aquí. Aquí vas haciendo salsa con la misma humedad, no sale la humedad y con la misma humedad, los mismos vapores que suelta la costilla, la verdura y tal, se va cocinando con eso. Y eso es potencia pura, el viagra mela. Vamos a ver. La lonja es tal, 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 pero te arriesgas a multa. Efectivamente, sí señor. Pues muy bien. Siguiente misión. Vamos a dejar esto diez minutitos más y voy a ver qué más necesito para esto. Vale, la mantequilla la tengo. Vale. La mantequilla, esto, el pan está ahí. Y luego unos ajos, pero en láminas voy a necesitar. Ajos en láminas, porque esto hay que saltearlo en una sartén. El pescado lo tengo que abrir. Porque lo voy a hacer rollo a la espalda. Lo tengo ahí entero. A ver si se me da bien abrirlo. Y no me da cuenta yo de decirle al pescadero, pues eso, que me abra el pescado. ¿A abrir y limpiarlo y todo? No, simplemente abrirlo, para hacerlo en la espalda. Vale. Ajitos ya tenemos. Ahí estamos. Ponemos esto por aquí. ¡Ah! Me he tocado con la mano. Me ha pasado antes, comiendo lo del tomate. La mantequilla la guardo. El perejil lo voy a poner por aquí. Luego lo pico. Y voy a abrir el pescado. Fijaros. ¡Qué ejemplar! Buen ejemplar, ¿eh? ¿Qué os parece? Lo de la huella. Lo de la huella. ¿Ves? Cogedlo así. ¡Zas! Pescarlo con la mano. Fíjate que bestia, ¿eh? Tengo la mano y... ¡Zas! Nada, vamos a abrirlo de un momentillo. Y... Vamos a ver, Engie. Mejor por este lado. Me manejo mejor. Y esto se le da mejor a Jesús, ¿eh? Puede abrir pescados. Lo de la abril pescados. Es que he llevado mucho, mucho tiempo. Pero vamos, que va para adelante. Y lo voy a abrir... La cabeza no. Lo voy a abrir hasta aquí. Ahí estamos. Aquí cortamos. Y le dejamos lo que es la cabeza. Tal cual, entera. A ver, aquí me abre todavía un poco más. Por alrededor de la espinica. Ahí estamos. Ahí va. Fíjate que lomo tiene. Más bueno. Este lomo es pura mantequilla. Que blanco. No, no, no. Sí, sí. Este lomo es pura mantequilla. Qué buena pinta. Sí, señor. A ver, le voy a limpiar un poquito las ventrescas. Ahora te preparo una pista, ¿vale? Porque ahora vamos a ver un vídeo de una cosa. Mientras se nos va haciendo el pescado al horno y tal, vamos a ver un vídeo de una cosa. De unos chicos. Y pillarás una pista, seguramente. Bueno, nada, con una servilleta le voy limpiando la ventresca al pescado también, ¿vale? A dejarlo bien limpito. Nada, muy buena pinta. Esto ya lo eliminamos. Bueno, bueno. Pues nada, yo creo que aquí ya podemos ir echando las patatas, porque mira, ya están metidas ahí, sumergidas en la salsa. Nada, esto ya tiene una pinta espectacular. Pues nada, Gaudí, vamos con la siguiente misión. Tú seguimos con las patatas y llevamos el agua. Echamos la patata. Vale. Toda. Echa la patata, pa' dentro. Venga, la patatica pa' dentro. Y ahora cubrimos. Cubrimos todo de agua, ¿verdad? Ahora cubrimos y con agua también. ¿Me va a hacer falta otro caldero? Otro. Lo teníamos que haber rellenado ahí, a lo mejor. Bueno. No pasa nada. Con esto ya nos sirve, yo creo. Ya está arriba, ¿verdad? Sí. Hasta arriba de agua. Ahí estamos. Le damos un meneíto. Ah, vale. Le damos así un meneíto para que así este. Ahora, tapamos. Tapamos. A ver, quieto. Hecho y hecho. Vale, ahí estamos. Y ahora con Gaudí, a ver dónde está el paño de cocina. Está aquí. Y ahora coges así con el paño. Tú lo pones así por encima. ¿Sabes? Y lo llevas para el fuego de atrás. ¡Hala! Para el fuego de atrás y a cocer. Media horita aproximadamente. Que vaya soltando el almidón en la patata chascada, etc. ¿Vale? Dale al 6. Ahí estamos. Aquí estamos. Y cuando empiece a cocer ya lo cambio de temperatura. De abajo aquí abajo. Eso es. Vale. Vale, pues Gaudí ya ha acabado con sus patatas. Solo nos falta que cuezcan. Ahora nos vamos a meter directamente. Vamos a preparar un gallo San Pedro al horno. En salsa de piparras. Buenísimo, además. Espectacular, Gaudí. No lo has probado nunca, ¿no? Nunca he probado. Pues nunca es tarde. Vamos para allá. Voy a sacar la bandejita del horno. Y lo primero que vamos a hacer, a ver, papel de horno. Voy a poner un papel de horno. Me mola a mí. Sobre la bandeja. ¿Por qué lo hago? Porque... Porque, bueno, porque son bandejas que ya las he utilizado mucho y sueltan impurezas y tal. Pues aprovecho y pongo el papel de horno. Vale. Por un lado. Ahora cojo... Cojo el gallo San Pedro y lo pongo aquí encima del papel. Tal cual. ¡Zas! Le pego un valletazo a esto. Ahí estamos. Y siguiente misión. Vamos a hacer... Vamos a prepararle el mejunje. Que le vamos a echar por encima. ¿Puedes sacar de la neverica esa un limón, Gaudí, por favor? Ah, sí, claro. Ahora cogemos la mantequilla en cubitos. La ponemos... La ponemos aquí en el bolecito este que tengo. Y la calentamos. A un fuego medio ahí en el microondas. Hasta que se derrita. Hasta que se derrita. Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Era así la canción, ¿no? Sí. Digo, digo. Diego, 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 digo. Ah, hasta que se seque el malecón. Cortamos un limón aquí por la mitad. Ahí estamos. Venga, con la mantequilla ya derretida, la echamos para un bol. Cogemos un pincel. Un pincel, un pincelillo. A ver si está aquí. A ver, macho. Porque tengo más trastos que la vida. La madre del cordero. Para encontrar algo en estos cajones. Aquí está, aquí está. Ahí estamos. Cogemos un pincel. Echamos el limón aquí, lo exprimimos. Uy, Dios, que salpica. Ahí ya estamos. Le damos un meneíto, para que se nos acabe de desarmar toda la mantequilla. Y lo pincelamos todo por encima del gallo San Pedro. A ver, voy a precalentar el horno a 200 grados. Calor arriba y abajo. Ahora, pincelamos el gallo San Pedro con la mantequilla y el limón. Esto, esto es maravilloso. ¿No le pones nada abajo del don del papel para que no se pegue? Ahora. Ah, vale. Ahora le pongo un poquito de mantequilla de este también. Con limón. Lo pincelamos bien, los morritos también. Le echamos aquí en los morros también. Por dentro. Ahí estamos. Que se impregne bien. Ahora, por debajo también. Le ponemos así un poquito de mantequilla por debajo también. ¿Ahora te parece mejor, Gaudí? Por debajo de la cabeza también, ¿no? Pondremos un poquillo. La cabeza se come. De esto se come todo. Hay que dejar solo los huesos. Solo. Las espinas, solo. Esto se come todo. Y ahora, vamos a ver, siguiente misión. Vamos a poner, ahí está. Al pescado me gusta ponerle pimienta, pero pimienta blanca, ¿vale? No es tan, no tiene esa potencia de la pimienta negra. Y le sienta muy bien a los pescados. Venga. En el mortero le damos aquí unos meneitos. Y le ponemos un poquito de sal por encima, ¿vale? Ahí estamos. Y le ponemos un poquito de sal por encima, ¿vale? Como diría Oscar, el de la capital, recién molida. Ese es buenísimo. Ah, no lo he visto. No lo he visto nunca. Es algo que dice él casi siempre. Pimienta negra recién molida. Y aquí. Bueno, ahora esperamos que se nos caliente, eh, odio las espinas. Ya va, pero es lo que hay. Y el pescado, lo bueno que está, ¿qué? ¿Eh? Y de esta manera va a estar increíble. Vamos a preparar el mejuje, ¿vale? Vamos a preparar el mejuje. Fijaros. Para el mejuje de este pescado. Muy fácil. Este, como si haces un gallo, como si haces un lenguao, hacerlo de esta manera queda espectacular. Espectacular. También lo puedes hacer a la menier, como dicen los franceses. Nada, echamos unas guindillas que les hemos quitado las pepitas. ¿Vale? Por un lado. Guindillas. Por un lado. Por otro lado. Un poquito de perejil. Unos canónigos. Le ponemos también unos canónigos. Ahora le echamos el zumo de medio limón. Ahí nos sacamos bien todo el jugo que tiene. ¿Qué más echamos? Un poquito del vinagre de las guindillas. Ahí estamos. Un poquito más. Un mereito. ¿Qué más era? ¿Ese tomate para qué lo vas a... Ah, el pan. Ah, vale. Qué pintazo, ¿eh? Buah, súper pan. ¡Súper pan! Un poquillo, pero no mucho, ¿eh? Es para luego darle la textura, más que nada. Un poquitico de pan. Incluso me he pasado. Puede ser. A ver. Ahí estamos. Ahora, un poquito de aceite de oliva virgen extra. No mucho, ¿eh? Ahí estamos. Ahí estamos. Y ahora cogemos, chavales, lo enchufamos la máquina de triturar cosas. Ahí ya estamos. Enchufamos esta máquina y lo trituramos todo bien. Fíjate qué colorcito verdoso. ¿Te das cuenta el colorcito? Sí, sí, sí. Buenísimo. Ahora ya, eliminamos la máquina. A ver si se nos calienta la horna. ¿Y eso, todo por encima ahora o después? Ah, espérate. Después, ¿no? Cuabo. Poquito a poquito, suave, suavecito. Ahora esto. Lo vamos a pasar por un chino. Esto y esto a lavar. Esto también a lavar. Los canónigos esos me han sobrado. Lo voy a eliminar de ahí. Así aprovecho ese canasto y no tengo que fregar 7000 canastos. Ahora esto. Lo colamos. Ahora lo ponemos aquí. A ver. Y con una cuchara. Ha llegado la hora del vinito. Faltan 10 minutos por el vinito. No te preocupes. Ahora lo colamos todo esto. Lo pasamos por el chino. Por el chino no, porque no es un chino. Es un colador. Pero bueno, lo deja bastante fino, la verdad. Nada, lo colamos todo bien. Esto va a quedar muy fino, muy rico. Esto fuera. Lo que tarda en calentarse el hornillo. Lo tenía que haber puesto antes. Mira, esto ya ha empezado a cocer. Bajamos la patata porque ya ha empezado a cocer. Vamos a tener los dos platos a la vez hechos. Tiene toda la pinta, porque esto lo vamos a tener 10 minutos. O 15 minutos incluso. Y eso en 20 minutos está. En 20 minutos está, sí. Le vamos a dar un tiempo a las patatas. 20 minutillos le vamos a meter a las patatas ahora. Que ha empezado a hervir fuerte. Para pararlas luego, dejarlas un poquito reposar. Nada, espectáculo de platos. Deben patatas te van a quedar gaudí. Vamos a aprovechar todo lo de aquí. A ver a qué sabe. Eso al pescado le va a sentar increíble. Toma, échalo para allí. Tíralo. Y ya tenemos aquí la sangre del sapo. No se ve, eh, pero sí, bueno, está, se ven los bordes, que han quedado verdosos. Ahí lo tenemos. ¿Lo veis? Bueno, más o menos. Voy con una cuchara, os lo enseño. Fijaros. Bien finita, que es prácticamente la salsita que vamos a utilizar para este gallo San Martín. Le sienta ideal un toque a vinagrado, un toque de limón y tal, que le sienta muy bien a este tema. Hola, Andrea. Hostia, pues sí que sabe, sí que tiene fuerza, eh. Hombre, un montón. Hombre, luego, a ver, luego con el calor y tal, lo acaba perdiendo un poquito. Ahora está en frío. Uf, qué buena pinta, qué buena pinta gaudí nos está quedando eso. Qué rico, qué rico, papá. Voy a dejar esto aquí. Chicos, ya tenemos el horno. Metemos el gallo. Le vamos a dar 15 minutitos. Y en esos 15 minutitos que eso nos hace el gallo, hacemos el refrito. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Ahora, metemos el gallo, 15 minutitos. A 200 grados, ¿qué te parece si preparamos un vídeo de estos? Vale. El refrito, que es los ajitos y tal, ¿verdad? Sí, pero bueno, lo voy a poner aquí en la sartén, con un poquito de aceite, mientras tú preparas el vídeo. Todavía no lo, no cambies de escena. No, 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 tranquilo. Bueno, para el tema de los ajitos, nada, le ponemos un poquito en una sartén, un poquito de aceite de oliva virgen extra, como yo. Es el refrito del pescadito, el toque final. Aquí le vamos a hacer como una especie de pil pil casi, porque con esta salsa, más la gelatina que suelta el gallo y tal, lo juntamos todo en la sartén con unos ajos fritos y le va a quedar una salsa melosita, untuosa, espectacular. No sé, una, la que más te guste. Había visto el de cordero. A la cruz. Bueno, podemos ver ese o algo de, alguno así, más informativo. Costillar. ¿Cuál? Este. Tiene bastante buena pinta, ¿no? Vale. Bueno, echamos los ajos en el aceite. Y nada, de momento no vamos a tocar nada aquí, hasta que no se nos acabe de hacer el pescado, porque necesitamos los jugos que suelte el pescado, ¿vale? Así que esto lo vamos a parar y vamos a ver un vídeo que nos ha preparado ahí Gaudí. Lo que pasa es que tenemos que poner los cascos en auto, ¿no, Gaudí? A escuchar un poquito los dos. Ponemos, si te los pones tú más, tú más escucho, ¿eh? Porque da bastante eco. Bueno. Aquí. Nos ponemos aquí. Tiene, el vídeo que vamos a ver tiene relación con el, con el proyecto en el que estoy metido, ¿vale? Así que, bueno, vamos a verlo. Y es sobre, bueno, ahora lo vemos, venga. Vamos al lío, Gaudí. Cambia la escena, si quieres. ¿Está puesta la cámara esto? Yo creo que sí. Lo que pasa es que esta cámara está un poquito puesta aquí ahí. Vamos a enderezarla un poquito. Hay que saber un poquito el tema. Se estiran los putos cables. Se nos oye, ¿no? Me imagino. Ya se oye, tenemos el micro, lo tenemos. Tenemos el micro, vamos a ver, voy a poner los cascos. No tenemos el chat. Hombre, que no. Ahí estamos, pero bueno, ponlo el vídeo. Lo podemos hacer en pantalla, ¿no? Sí. Pon el chat ahí, en el vídeo. Ahora tengo aquí. Pues sí, tiene, lo que tengo pensado hacer tiene relación mucho con el tema de los asados, ¿vale? Estamos preparando algo con el tema este, para los eventos de este verano. Pero bueno, vamos a ver estos hombres que me encantan, sobre todo el, 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 como llevan, como, como asan. Me encantan las parrillas que tienen, y bueno, aparte de que son unos expertos, que controlan bastante del todo, de todo este, de todo este tinglao. Fijaros la finca que tienen ahí atrás. Todo preparado con, con asadores y cosas así, ¿eh? Es que tiene un montón, mira, tiene la derecha uno. Tienen unos cuantos, ahí atrás tiene muchos, dice André que todo ok. No se oye. André, si se oye... ¿Se oye o no? El vídeo no. El vídeo no. Hacemos así, espera. Es aquí. Lo ponemos así, a ver si se escucha. Dale, sube un poco más, pero es que audio de escritorio, ah, ah, a ver, dale al play. Dale al play un momento, al vídeo, que se vaya reproduciendo. Y ahora cámbialo. Ahora se oye, chicos. Ahora se escucha. Tengo el pechito, pero si ven, lo tenemos en una marinada. Esto lo que hicimos fue ayer, en esta misma hora, a las 11 y 20. A ver, espérate. ¿Con las dos y ya? Bajito, dice. Venga, pues lo subimos un poquito. Un poquito más. A las 12, pusimos este pechito en una mezcla de ajo, tomillo, jengibre, un poquitito de pimienta de cayena para que pique. Perfecto. Y un poquito de pimentón. Vale, bueno, pues vamos a ponerlo desde el principio. Vamos a hacer un pechito de cerdo completo o un costillar con vacío de cerdo completo con dos cocciones. Vamos a ahumarlo, lo vamos a pasar por la parrilla. Vamos a probar una salsa especial y vamos a probar un acompañamiento ideal. Pero todo es... Bueno, pues lo que os decía, que lo que voy a hacer va a estar relacionado con este tema. Y bueno, de hecho me voy a estar viendo bastantes vídeos de esta gente porque controlan bastante del tema de los salsaos, ¿vale? 11 y 20, a ver. ¿Qué hora es? Son las 12. ¿Son las 12 ya? Y yo no se ayuné, bolido. Bueno, ahora vengo. Voy a se ayunar. A las 11 y media, 12, pusimos este pechito en una mezcla de ajo, tomillo, jengibre, un poquito de pimienta de cayena, Y el tomillo, de hecho, es diferente al de España. Pero bueno, así lo cubrimos, lo tapamos, obviamente que le pusimos un poquitito de agua porque si no teníamos que usar muchísimo oporto. Y lo que hicimos a la noche fue darlo vuelta para que se vaya marinando también el otro lado. Así que lo tenemos bien súper marinado y ahora les voy a mostrar una becisa. Y lo corto con el cerdo va de luxe, miren el colorcito que tiene. Es una fiesta de sabor, está súper húmedo. Y esto va a aportar muchísimo. Y trae bien de carne, porque trae parte de la... Bueno, como ven tenemos todo, tenemos la parte del vacío, tenemos la entraña, tenemos la costilla. Y acá, por este lado, tenemos la pieza del matambre. Lo que vamos a hacer antes de ponerlo a humar es prepararle un adobo seco a base de pimentón, cebolla en polvo, ajo en polvo, sal y pimienta. Lo vamos a mezclar bien y le vamos a poner por ambos lados. Recuerden que bueno, este ya va a tener un rico sabor. Lo meten un adobo del día anterior y le vamos a hacer otro adobo. Lo vamos a poner acá en cocción y le vamos a tirar bien, bien parejo por un lado y por el otro. Ahora lo voy a dar vuelta y después lo voy a rectificar por este lado. Bueno, el sabor le puedes dar el sabor. A este tema le puedes dar el sabor que tú quieras, que tú quieras. El tema es luego el cocinado, a ver cuántas horas lo tienen, con qué tipo de brasa y etc. Después, porque la salsa que le vamos a hacer también va a ser un toque dulce, entonces no queremos pasarnos de dulce. Bueno, de acá vamos al ahumador. Seguramente se estarán preguntando, ¿la entraña la podemos sacar? Sí, la pueden retirar y usar para picar. Yo se lo voy a dejar todo enterito, lo voy a hacer así, porque al ser una entraña de cerdo, a diferencia de la entraña de res, la tenemos que salir cocida, entonces va a ser exactamente lo mismo. Qué listo el tío, le deja ahí la entraña para que tenga chicha. Es que aquí en España lo que suelen hacer con las costillas es que las dejan peladas. No las dejan peladas, no tienen chicha, tío. Y a mí me gusta que tenga chicha la costilla. Bueno, vamos al ahumador, a poner esto y seguimos. Bueno, como les dije, voy a rectificar con un poquitito de adobo. Por este lado, porque ya que lo dimos vuelta, se humedecía un toque. Tacate, tacate, tum. Tacate, tacate, tum. Lo lindo de esta receta es que es verdad que tarda. Ya la venimos procesando por 12 horas, imagínense, con el marinado. Pero es bastante simple, porque lo único que hay que hacer es esperar, ¿vieron? Esperar y controlar, básicamente. Va a tener un sabor increíble, exquisito, ¿eh? Acá nos vamos a ir por tres horitas de ahumado. Y a las tres horas, lo vamos a resen envolver. Pero lo le vamos a dar. Con una mezcla de vinagre, de manzana y jugo de manzana, que es la que más me gusta a mí. Me parece la más rica. Y tenemos abajo un poquitito de agua para que también largue humedad. Tres horas. Esta gente se pasa el día entero asando. O sea que... A ver, os digo más o menos. Lo que estoy haciendo es algo de parrillas y tal para el tema de eventos. Porque tengo prácticamente todo el verano con eventos de mañanas de pueblos ocupado. En plan, muchísima gente. Y lo que quiero ahora es ocupar... Vamos, tener completo también las tardes con asados en grupos más pequeños. Vamos a preparar unos menús especiales para este tipo de grupos. Un poquito, pues, desde más caros hasta más baratitos, más asequibles. Vamos a preparar menús con marisco a la brasa y etc. Que estamos preparando una parrilla guapísima. Vamos, llevo mucho tiempo detrás de ello. De hecho, he estado yo diseñándola junto a los soldadores. Vamos, los que trabajan en este tema. Y bueno, que quiero trabajar un poquito el tema de los menús por la noche. En plan grupos pequeños. Pero es que esta gente se pasa en el día... Me están llamando. A lo mejor empiezan a las once de la mañana y acaban a las ocho de la tarde. Yo no puedo estar ahí tres horas metiendo a ahumar. Nada, polvo. Y no, se nos hace. Tres horas, tío, ahumar. Bueno, y mientras esperamos... Miren lo que nos regaló la gente de Paladini cumpliendo 100 años. No hay mejor forma... Mientras esperamos un poquito de publicidad que nos va a meter el tío. Y festejar con una picada previa a una... Pasamos. Se pone a picar como nosotros. Se pone a picar como nosotros el tío. Eso está... Eso está re crudo, boludo. Pero después ellos comen la carne súper, súper, súper hecha. Eso está re crudo. Eso es un tipo de lomo, jamón curado o algo así. Es un rollo de mortadela. No sé, en el tema de los asados, vale, está bien. Pero a lo otro pueden venir hasta aquí a España y les enseñamos cómo se hace el embutido. Eso está... Eso está muy blanco. Mira cómo la hidratan, ¿eh? Bueno, amigos. Pintaza, ¿eh? Pasaron tres horitas. Pintaza, ¿eh? Cómo la hidrata el tío, ¿eh? La va hidratando para que se quede jugosa y... Está hermoso. Acá se doró un poquito de más, pero simplemente es el adobo que se doró un poco de más. No hay ningún problema. Falta un poquitito de cocción a esto. Estará en unos 60 y casi 70 grados. Lo que vamos a hacer ahora es envolverlo bien en aluminio, ponerle un poquitito de humedad con el mismo jugo y vinagre de manzana, no mucho, para que no quede tan ácido el fondo. Y le vamos a dar mínimo una horita más de cocción. Depende del punto que ustedes quieran sacarlo. Para mí, que llegue a 80 grados, si quieren hasta 90 como muchísimo. Como es un corte, a diferencia de la bondiola, tiene bastante grasa intramuscular, tiene hueso también, lo podemos llevar a una cocción un poquitito más alta y va a quedar hermoso. Pero no se pasen mucho más de eso. Fundamental en envolverlo bien y le van a dar entre una a dos horas más y listo. 4. Ojo, ya va por 4 horas el tío. Y te va poniendo ahí el fuego. Bueno amigos, esto ya está, está listo. Lo que vamos a hacer es ahora, le puse una bandeja por debajo, vamos con tajito y mirá esto, papá, mirá esta re due hermosa, que vamos a utilizar para nuestra salsa. Ahí va. Estaba ya cayendo despacito, con mucho amor. Bueno, amistades, amigos, antes de continuar, voy a hacer una pregunta importante. ¿Cómo van a festejar año nuevo y navidad, papá? Nosotros siempre lo hacemos con asado, pero va a ser mucho calor, dicen. Y entonces, igual vamos a hacer asado. Viste, ¿cómo es? Si estamos haciendo otra receta para que la hagan, boludo, para que hagan asado. Pero bueno, hay gente que, viste, hay lugares que hace frío. Ushuaia. No, no hace frío en Ushuaia. Sí hace frío. No hace frío en Ushuaia. Hace frío. En invierno hace frío. Ahora también. Bueno, que la gente de Ushuaia nos comente si está haciendo frío hoy en Ushuaia. Vamos a continuar con nuestra salsita. Ya dejamos reposar ahí la costilla. Le vamos a dar una horita de reposo envuelto en aluminio porque llegó a los 87 grados, 88 grados. Entonces, no queremos que se desarme mucho. Separamos el líquido de cocción. Y ahora, en una sartén, con muy poquito aceite nada más, vamos acá a calentar unos arándanos. Ah, arándanos. Sí, sí, boludo. Le metimos todo, papi, ¿eh? Le metimos todo. Acá tenemos un chilecito picante y un poquitito de fengibre. Y esto lo vamos a levantar con un poquito de oporto, que fue la base de nuestra marinada. Estamos en todas, ¿eh? Estamos en todas. Esto lo vamos a dejar reducir muy, muy despacito hasta que se evapore el alcohol. Después, le vamos a agregar un poquitito a nuestro fondo de cocción para darle un poquito de sabor más fuerte. También un toque más avinagrado porque es un fondo con base de vinagre porque lo mezclamos. Y por último, lo vamos a terminar con un toque de salsa barbacoa para darle como ese cierre entre lo que es la parte dulce, la parte más ácida y un poquitito de textura con esta barbacoa. Que esto lo vamos a pintar. Y vamos a ver, o terminamos, vamos a elegir, vamos a tirar una moneda. O terminamos la costilla en la parrilla, o la terminamos en el horno a barro que también lo tenemos prendido, pintándolo un poco para que se dore arriba. Va, que elegir. ¿Alguien tiene una moneda? ¿Alguien tiene una moneda? No, bueno, tirá un billete. Ahora tiran billete, boludo. ¿Lo viste? No. Bueno, después te voy a mostrar. Ahí estamos, reducida ya. Nada, la salsa tiene pintaza. Bueno, lo de la barbacoa, bueno, es un tema de publicidad, me imagino. Pero bueno, también lo sabe hacer muy rica, seguro, tío. Nada, muy bien, muy bien. Yo también lo he sacado, yo también lo he sacado una vez con barbacoa. Bueno, amigos, una horita de reposo. Buen aroma, buena textura. ¡Siuca! ¿Esto a veces es bueno o a veces es malo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar con mucho cuidado nuestro costillar. ¿De Sanmovic? No, 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 pues lo tengo bien. Como lo dejamos reposar bien, no se va a desarmar. Esa era la idea. Fíjense que mirá, no quedó nada de jugo acá, ¿vieron? No quedó nada. Mentiroso. Nada, no lo miren, no lo miren. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerle un poquitito de nuestra salsa acá y lo vamos a llevar a dorar al horno de barro. Solo para que caramelice un poquitito, súper rápido, con unas buenas llamas. Esto también lo podría hacer en la parrilla. Mi miedo de... A mí se me está cayendo ya lavado a vosotros. Buah, qué pintaza, chaval. A ver cuándo la desarme. Las que vamos a liar con esa cachaca. Lo ponen en la parrilla ahora, ¿saben cuál es? Madre mía, lo estoy viendo. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es? Que como tiene un poquito de agua seco, que se nos queme por demás. Entonces no quiero apoyarlo en fierro caliente. Prefiero que vaya con el calor de la llama. Entonces aprovechamos, le ponemos un poquitito a nuestra salsa. Ahí va. Y lo llevamos a nuestro horno. Nada, unos... Depende de cómo lo tengan al horno. Nosotros lo tenemos prendido de la mañana porque hicimos un vacío, porque hicimos un par de cosas además de esto. Y está allá. Paralas, paralas. Buah. Y la arrastra es de aquí, ¿verdad? ¿Eh? La arrastra es de aquí. Sí. ¿Estamos? Sí, estamos. Está en 350 grados, 400. Caliente desde la mañana, como les dije. Así que va a estar 2, 3 minutitos hasta que se dore un toque. Nada más y caramelice esto. Y después ahí lo vamos a sacar. Y mientras tanto vamos a hacer nuestro puré de batata o... Buñato. No, es buñato, pelotudo. Bueno, vamos allá. I love this plant. Tienen todas las máquinas encendidas, este tipo. 1 minuto y 37 segundos más. Starbee. Además lo tienen todo. Ahí va. Caramelizado. ¿Qué vamos a hacer? Lo damos vuelta. Y doramos también un poquitito este ladito del hueso. Qué lindo. Y estamos. Qué arco costillón. Bueno, tenemos ya acá la batata o el camote que hervimos con agua con sal siempre. Así que ya está saborizado. ¿Cómo lo vamos a terminar? Una vez que lo pelamos y yo lo aplastamos, le vamos a poner una buena cantidad de manteca o mantequilla. Un toquecito de leche y vamos a empezar a mezclar con calor. Así por abajo tiene que haber un poquitito de calor. Así se va derritiendo la manteca y se va uniendo absolutamente todo. Acá la textura que van a buscar es la que quieran ustedes. Puede ser un puré un poquitito más sólido. Puede ser un puré un poquitito más sólido. No es una cosa por su lado. Húmedo, más líquido. Le pueden agregar o más manteca o más leche. Con más manteca va a estar más rico pero más pesado. Con más leche va a estar menos rico y menos pesado. Más es más, menos es menos. Vamos a agregarle un poquitito de miel. Un poquitito nomás porque la verdad que le viene muy bien a la batata. Un poquitito de dulce. Y lo vamos a terminar con un toque de queso. No muchísimo. Queso saladito. El queso costeño que se hace es muy salado. Diría que puede ser un fontina, un pate gras. Un gruset. Gracias por el queso. De nada. Acá te, bien ralladito. Un gruset, dije. Queso gruyere. Esto también tranquilamente podríamos haber puesto el queso por arriba. Y la fundirá en el horno. Pero lo vamos a mezclar todo acá. La costi ya la estamos por sacar. Es más, ya la sacamos. Andamos a mirarla. Y vamos a la mesa a probar. Uy, boludo. Voy a mirarla. ¿Por qué vender productos o productos o estas perchas es la clave para generar de 2000 a 10? ¿Viste? ¿Viste lo que va a hacer? Pintazo. Bueno, señoras y señores, es el momento de probar. Lo primero que vamos a ver es la entranita. A ver si la pegamos dejándosela. Hubiese sido mejor sacarla. Está súper tierna. Vamos a ver qué onda la humedad. Al parecer está súper húmeda. No se la saquen. Está muy, muy rica. Vamos ahora con la costi, que es lo más importante. Fíjense cómo queda el otro lado. Upa. La, la, la. Ahí. Carmelizado, rico, hermoso. Mirá. Buah. La jugosidad de esto. Los jugos que ven a alargar ahora. ¿Eh? Juguete. Ah, ¿saben la receta que podemos probar si ustedes quieren, gente? ¿Pan qué quede chas? Si ustedes quieren nada más, podemos probar el asado que está de moda ahora. Que es el asado de hielo. Hielo picante. El asado de hielo picante. Muy lindo. Muy lindo, ¿no? Bueno, vamos a probarlo. Buah, se me ha caído la vaga. Nada, vamos a ir con el pescado. Buah, espectacular, ¿eh? Espectacular. Ya os iré contando. Estaréis, estaros pendientes de Instagram, que en cuanto tenga todo, todo ligado os voy contando. Nada, un espectáculo. ¿Has visto qué pintaza, chaval? Lo que pasa es que, claro, se pasan toda la mañana asando a esta gente. Que, que es como debería de ser. Ahí, porque mira que jugoso, bien tal. Nada, muy bien, muy bien. Espectacular, nada. Habrá que hacerlo con algún pescadito, un pulpo o algo, ¿eh? Los pulpos a la grasa, muy buenos. Qué buena pinta, qué buena pinta. Cambia de escena. Venga, vamos con el pescado que se nos pasa. Vámonos. La tenemos. Dame el paño. ¿Él? El paño. El paño. Hemos volvido. Vamos a lo nuestro. Buah, qué pinta. Qué pinta, señores. Oh, me quemo. Qué pinta. Uf, a esto solo falta rematarlo. Ahora le cogemos. Arrancamos la máquina de hacer comida. Venga, ya tenemos el pescado hecho, que ya lo hemos tenido unos 15 minutos en el horno. A esto lo destapamos, también la patata. A ver, la patatita. La cuchara de madera. Vamos a machacar también unas patatas para que... Quede más olido, ¿verdad? Sí, y le vamos a dar otros 5 o 10 minutos que nos espese la salsa y que pierda un poquito de agua, ¿vale? Sin tapa, sin tapa, porque la tapa nos ha aguantado bastante ahí la humedad. Ahora nada, que pierda un poquito de agua y que nos espese un poco. Vale, arrancamos la máquina y... Doramos los ajos. ¿Qué os ha parecido el vídeo ese? Cómo manejan los tíos, ¿eh? Voy a estar viendo vídeos de esos tíos porque además controla mucho. Aprender alguna cosita. Y nada, estoy cogiendo... A ver si me dais ideas de qué meter en la carta. Voy a hacer... Creo que voy a hacer 3 cartas. Una de unos 25 euros, otra de unos 30 y otra una más alta con marisco y pulpo y tal, de unos 60 euros por cabeza. Que creo que está bastante bien. El tema es que... A ver, no puedo bajar de 20 euros. ¿Por qué? Porque vamos a mover una parrilla a la finca, donde sea, vamos a llevar camareros, vamos a llevar de todo, un servicio completo, vamos a poner mesa, cubiertos, platos, vamos a estar asando durante bastante tiempo. Es un rollo guapo que quiero hacer con un servicio bastante completo. Está guay, pues que te juntas 20 amigos ahí y para no pringar el de siempre, pues ¿qué pasa? Vamos nosotros, asamos, te servimos, de paso pues... Hacemos el paripé con los vídeos también, un poquito, hacemos ahí, damos un poquito de visibilidad a estas cosas, y guay. Y vosotros podéis estar a las cervezas ahí divirtiéndoos y nosotros pues nada, cocinando y cocinando bien. Ya os enseñaré la pedazo de parrilla que tengo ahí en marcha. Nada, doramos los ajos. Cuando estén doraditos, y bueno, te he dicho que te vas a estar invitado Jesús, porque vamos a hacer una inauguración por todo lo alto. Vamos a hacer una inauguración por todo lo alto, que estoy ahí pensando a ver cómo lo hago, dónde lo hago y todo, pero bueno, que uno de los invitados vas a ser tú. Paramos, cuando estén dorados los ajos, paramos y cortamos la cocción con el mejunje de antes, ¿vale? Lo echamos directamente. Como tiene vinagre y tal, y tiene humedad, para que no se nos sigan cocinando los ajos, paramos cocción con eso. Ahora, de aquí, a ver si tiene algo de jugos, para aprovechar, muy pocos. Bueno, sí, sí tiene. Ahí estamos. Aprovechamos los jugos y la gelatina del pescadito también. Y ahora, fuera del fuego, le vamos dando así unos meneitos con la cuchara, que se nos ligue un poquito la salsa esta, ¿vale? Con el aceitillo, que se nos vaya enfriando, lo guapo estaría, pues ahora ponerlo sobre unos hielos, unos hielos, una placa... una placa fría, pero bueno, si no se nos liga y no se nos hace el pipí, tampoco pasa nada. Pero yo creo que sí. A ver, quitamos ya el fuego. Dame la... la silla esta. Toma, que le pongo el fuego este aquí debajo. No hemos tomado el berú, la gente... la gente quiere que tomemos el berú, no me has abierto ni un vino, ni nada. Y ya han pasado hace rato las doce, eh. Ya han pasado hace rato las doce. Ábrenos, poneme un vino, mientras hago yo el pilpila este, que no sé yo. Me va a salir. Nada. Esto ya lo tenemos aquí bien mezcladito, el mejunje. Lo suyo sería ahora presentarlo sobre la cacharra esa, para que nos quede bonito luego para la foto. A ver qué voy a fregar. Cuidado. Cuidado con el fuego. El asado ha sido hipnotizante. Ya te lo digo yo que ha sido hipnotizante, ha sido una pasada. De esos que espabines. Que no pones vino ni nada. No tienes aquí la copa. Las tienes aquí sin el vermú, sin nada puesto. Ahora sacamos el pescado con un par de espátulas. Gaudí le ha entrado ganas de barbacoa. Hoy lo veo que se marcha para... Ahí. A ver. Para el perdigón. Se me ha enganchado papel seguro. Ahora se me ha enganchado papel. No pasa nada. Ahí estamos. Ahora le ponemos la cabeza. Ahí estamos. Ahí estamos. Dios mío. Qué espectáculo. El otro día estaba leyendo un amigo mío y yo, uno de los comentarios que tenéis en YouTube, que decías, bueno, no vamos a ponernos vino, porque, claro, son las 12, siguiente corte, ahí vino. Bueno, vamos a echarle el mejunje por encima a esto. Ahí, como me gustaría haberla... haber hecho el pipil, joder. El pipil es menearlo. Y que se te ligue la salsa. Voy a probar. A ver si me sale. Mientras se me acaba de hacer la patatilla esta. Tengo que ir unos hielicos. Vale, ahí están. ¿Qué ha sido? Unos hielos. Unos hielos. Que yo pongo esto. Hielos. No verás. Se me acaba haciendo el pipil, seguro. Ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo que se me va a acabar haciendo. A ver. Este lo digo yo, Audi. Vamos a ver. Ahora, necesito una espumadera. Que tenía yo una espumadera pequeña también. A ver si no encuentro. A ver si no es el mismo. Hala. Y darle vueltas. ¿Crees que se me va a hacer? ¿Cómo te tiene que quedar? Como una salsa ligada. A ver, acepta apuestas. ¿Creéis que me va a salir el pil pil? ¿O creéis que no? ¿Habéis visto quién vuelve a Twitch? Luis Enrique. ¿Habéis vuelto a Twitch? Vuelve. Vuelve ahora en una semana. ¿Luis Padrique? Sí. ¿Y eso? ¿Con el PSG ahora? Con el PSG. Y le ponía por Twitter y tal. Bueno, me estoy viendo a este tío diciendo. Venga, va. No sé cuántos beats. Y no meto en Mbappé. En la ida de Champions. Yo creo que no me va a salir, eh, de todas formas. Lo estoy intentando. No tenía mucho, no me había soltado mucho colaje, ¿no? Esto creo que se me pasó un poquito el pescadito en el horno, por ver el vídeo el otro. Y no tiene mucha pinta, eh. Lo estoy dando vueltas. Ese pescado va a quedar muy frío. Hombre, claro, de hecho no lo voy a comer ahora, eh. Pero bueno, lo he intentado, que no me va a salir, eh. Lo estoy dando aquí. No sé si al enfriarse un poco. Igual sí, joder. Igual pasándolo de cacharro, porque las sartenes están muy calientes. Pueden poner el cubo ese ahí del fondo, otra vez. ¿Cuál cubo? No, ese tiene mantequilla. Vale. Tiene mantequilla. No hay un cubo ahí para fregar. Mira, el Gaudí. Sí, hay uno ahí. A ver. Gracias. Creo que estoy haciendo el bobo, pero bueno, lo voy a intentar. Aquí. Creo que estoy haciendo el bobo, pero lo voy a intentar, lo voy a seguir intentando. Si no te sale la primera, luego es complicado. El tema es que ahora no tengo que decirlo que le tengo que dar vueltas con una, con una cucharilla. Insistimos o no? O lo dejamos ya? Nos damos por vencidos. 16 personas se han quedado. Nadie confía en mí. Mira cómo salga. No confío ni yo. O sea, dos horas de. Nada, no. Bueno, bueno. Bueno, cuidado. Cuidado que están empezando a salir cositas de aquí. Buah, las patatas, Gaudí. Qué ricas. No las hemos probado de sal. Voy a probar. Esto no me sale. Nada. Ya está. No me va a salir. Me doy por vencido porque esto no. Se lo voy a echar ya por encima. Ala. Ala. No, no me sale. No, no me sale. Me doy por vencido. Eso hay que hacerlo más rápido. Que no. No sé. Qué es? Pasar de un momento a otro. Al frío y ya está. No, y bueno. Y los tiempos y todo. Ahora el pescadito ya está. La patatina le voy a echar un poquito de perejil por encima también. Lo tengo que probar también de sal, ¿no? Nos hemos enrollado al final. Digo yo, güey, estamos una horita. Y ya se han hecho casi las dos horas. ¿Cuándo nos hemos enrollado? A ver, son dos platos. ¿Ese vinillo es mío? Ese vinillo es tuyo. Tú no has tomado, ¿no? No, no tomo. No tomas hoy. Más tarde. Un poquito. Qué bueno está el merugue este. No lo he probado. No lo has probado nunca. No lo he probado nunca. Prueba ese. A ver. A ver, probamos esto de sal. Un pelín de sal. Sacamos unas costillas por aquí para que se vean. Ahora, ya tenemos lo de hoy. Solo hay que coger el móvil ahora y grabar el final. Hacerle unas fotos. Tú fíjate. Tú fíjate que caceroladas hemos preparado hoy. En un momento, ¿cómo nos vamos a poner Audi? ¿Cómo nos vamos a poner? Voy a hacerle unas fotos. Luego al pezcado también. Y ahora, ¿qué haces el final, no? Bueno, lo voy a agarrar. Bueno, chavales, nos vamos a retirar, ¿vale? Nos vamos a retirar. Gracias por aguantarnos hasta estas horas. Nada, os voy contando todo lo demás por Instagram. Y nosotros nos marchamos. Nos vamos a ir a dar una vueltita. Luego venimos, nos comemos esto. Aunque el pescadito se nos va a quedar frío. Hoy unas patatas con costilla, un gallo San Pedro y poco más. A disfrutar del día, a disfrutar del miércoles. Os quiero a todos. No te olvides de suscribirte a este canal y dar un like. Adiós. Adiós.